Música Hola bienvenidos al canal Dulce Maná ¿Tienes problemas con los chorreados o con los drips? Te voy a dar esta receta que la verdad te va a fascinar Necesitamos 6 onzas de chocolate blanco o candy melts, el que sea de tu preferencia Lo vamos a llevar al horno por un minuto sin batir tal cual Y vamos a agregar agua caliente casi hirviendo una onza Y lo vamos a dejar reposar 5 minutos sin mover, sin nada A los 5 minutos regresamos y empezamos a batir Lo vamos a dejar que repose muy bien para darle el batido que necesita Aquí ya pasaron los 5 minutos, vean, más o menos van a obtener algo así Y vamos a empezar a batir hasta que se disuelvan todos los chocolates La verdad es que no me podía esperar compartir esta receta con ustedes La verdad es que muchas veces estuve pensando que el chocolate y el agua no se llevaban Yo creo que tiene más que ver con la técnica Ya saben que esto de la repostería es como ciencia Y por mucho tiempo, inclusive yo algunas veces, les caía un poquito de agua Y se me cortaba el chocolate Yo lo experimenté Y la verdad es que quiero pedirles disculpas Porque en realidad el chocolate y el agua sí se llevan ¿Será que el aceite y el agua también se llevarán? Híjole, la ciencia nos puede dar muchas sorpresas Aquí tengo chocolate real Vamos a hacer el mismo procedimiento Un minuto en el microondas Agregamos agua caliente hirviendo Y lo dejamos ahí por 5 minutos Aquí ya pasaron Y vamos a batir muy muy bien hasta disolver todos los chocolates Este chocolate es un chocolate real Que tiene un 60% de cacao Por lo tanto, la onza que le agregué no es suficiente Vean lo espeso que queda Así es que voy a agregar un poquito más Y para este chocolate casi casi me llevé 2 onzas de agua Si les queda muy espeso vayan agregando poco a poco Y con el blanco si les queda muy líquido Pueden agregar un poquito más de chocolate Hasta obtener el resultado que ustedes quieren Ese es el chocolate que estoy usando Y vean que brillosito, que textura La verdad es que estoy impresionada Del resultado Y la verdad es que lo quería compartir con ustedes Porque esto nos va a servir a muchas, a muchas repostreras Ya que la crema batida si es muy cara Y algunas veces es algo difícil de conseguir Vean las texturas Voy a agregar un poquito de blanco De colorante blanco Y voy a agregar un poquito de gel color rosa La verdad es que ya no tenemos que usar colorantes En base de color aceite Esto es una maravilla Porque también esos colorantes son mucho más caros que estos Vean nada más que no se corta Vean la textura tan brillosita que tiene Ahora voy a probar otro color Con un colorante de aerógrafo Que es mucho más líquido para que ustedes vean Que no se va a cortar Una recomendación que les voy a hacer Es que cuando agreguen agua Si tienen que agregar un poco más Que la agreguen caliente Espero que más de alguna cosa Que he comentado aquí Le pueda servir a más de alguna Si tienen alguna pregunta Déjenmela en los comentarios Que ya saben que yo siempre contesto Trato de contestar las preguntas Y vean nada más que belleza La verdad es que estoy súper contenta Y súper feliz de compartir Este nuevo Esta nueva técnica Del chocolate chorreado O drip como le llaman En agua Que maravilla Recuerden que si su drip O su chorreado está muy líquido Pueden agregar un poquito más De chocolate blanco Ya que este tiende a ser Mucho más líquido Que el chocolate Negro o café Como este Vean lo brillosito que está Nunca imaginás ser Un ganache de agua Porque eso es lo que es Un ganache Esperen pronto video De cómo se ve Este ganache en un pastel No me queda más que darle las gracias Animarles a que se suscriban Me regalen un like Y compartan Muchísimas gracias Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video